Por favor, por tu nombre y el equipo al que perteneces. Mi nombre es Brian López y pertenezco al equipo de los Rangers. Bueno, hablemos acerca de este juegazo, que hasta el último minuto nos mantuvo en vilo a todos los que estábamos aquí 12-11. Un partido que cualquiera pudo haberlo ganado. Sí, sí, correctamente. Sí, algo fuerte, cansado, falta de coordinación por parte del equipo de nosotros. Pero lo más importante aquí es tratar de hacer las cosas bien y tratarnos de ubicar lo más correctamente para no volver a cometer los mismos errores que estamos cometiendo. Que por eso el partido lo teníamos tan cerrado y pues casi, por decirlo así, lo perdemos. Hablemos de tu brazo, que siempre impacta una vez que agarras ese balón. ¿Clase de fuerza la que tenés? Sí, es que por lo menos esto tiene que ver un poco con la masa corporal de uno, el peso de uno. Y aquí no hay ni gimnasio, nada de ejercicio para la fuerza del brazo. Prácticamente, vamos por decirlo por fuerza natural. Así es, vos sos bien grande y bien fuerte. Y eso hace que desplegues todo ese montón de fuerza con tu brazo. Sí, sí, es que eso es uno de los principales en este deporte. El brazo, la potencia, por decirlo así, para tratar de perforar la defensa. Sin embargo, el equipo rival, Titanic, te paró varios balones. Sí, 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 ellos realmente estábamos enfocados prácticamente solamente en un solo jugador. No tratamos de variar, solamente estábamos enfocados en uno de los laterales que nos estaba parando bastante. ¿Por qué cuántos años de jugar golbol? Llevo alrededor de ocho años aproximadamente. Eso es bastante, tenés bastante experiencia. Sí, miembro de selección nacional, campeón en los dos paracentroamericanos que tuvimos en 2013 Costa Rica y 2018 Nicaragua. Bueno, ahora, ¿cómo te ves en la final con Andes y cómo se ven ustedes como Rangers? Va a ser un partido muy duro, muy duro, difícil, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien. Aquí el que hace las cosas bien es el que se lleva el campeonato. ¿Qué hay que hacer para ganarle a ese Andes y también que es duro como ustedes? Tratar de mantener la defensa, cerrar bastante y coordinarnos. Y tratar de buscar los puntos clave en la defensa contraria, que tal vez está la fragilidad o el odio, como nosotros decimos. Dale pues suerte, Brian, y te vemos el domingo próximo. Dele, pues gracias. Gracias. Gracias.